En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Yo quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad De la felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él A él, no llores por él ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mí verás? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no sirve flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no entienden la tormenta A veces lo miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna de meses sin nadar Porque eres la lluvia que no sé mojar Sin ti yo veía partes, historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Que ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado Aquí empiezas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de este perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía, solo mía Amor, despídete de este perdedor Imagínate, ya no existo yo Deja claro que, aunque intentes no No vas a querer, no La verdad es que me extraño La verdad es que me extraño hasta lo todo Lo sé, ya me enteré 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 Ya me enteré